Polémica hubo, polémica se hizo sentir. Ian nos sorprendió a todos con un accionar con Rose, que no nos esperábamos. Y lo que pasó es que le dijo a Denise, pues sí, te fallé, Denise, te fallé con Rose. Denise dijo, aquí se acaba esto. No más, no lo voy a perdonar. Es la segunda vez que me pasa y hasta aquí llego. ¿Qué más sucedió? Vamos a ver. Mi mayor me engañará. Mucho se criticó mi ingeniosa e inocente nota de la inteligencia artificial. Hasta bravos se pusieron, casi rompo más de un hogar. Se generaron peleas, que falté el respeto. Incluso hasta me acusaron con su mamá. Pero como todos sabemos, la realidad supera a la ficción. Y aquí yo no tuve nada que ver. Ayer en el programa se rodaron imágenes sin editar, sin editar, de un aparente coqueteo entre dos combatientes. Olviden lo que dije, no fue un aparente coqueteo. Los dos iban con todo. Ian Cárdenas y Rose monta al van. Olvidando las cámaras, mostraron su atracción sin importarles nada. Ian y Rose aceptan lo sucedido. Vuelvo y repito, no fue inteligencia artificial, ni ha actuado como otros. Esto es serio. Es verdad, entre Ian y yo existe un coqueteo y pasa. Eso yo no lo voy a negar. Porque desmentir esas cosas es quedar mal yo de paso de ver esas imágenes. Me equivoqué, nos equivocamos. De hecho, es una situación que quizás ya lo veía venir de alguna u otra manera. Denis regala ese paquete. Confío en una persona, pero lastimosamente me traicionó. Así que yo soy mucha mujer para una persona que tiene muchas inseguridades. Y una mujer que de verdad lastima a otra mujer me da demasiada pena. Y mírame la cara que en realidad te digo. Que bueno, creo que no tienes vergüenza. Pero bueno, en fin. Te lo regalo todo tuyo, así que no he perdido nada. Rose no acepta el regalo. No necesito que me regalen nada porque no me hace falta absolutamente nada. Ian lamenta haberle generado dolor a Denis. La situación se fue dando y yo sabía que le iba a pasar mucho daño. Realmente me siento apenado con ella, también con Rose. Bueno, con todos los televidentes también. Rose habla de una relación que ya estaba rota. Esa relación ya estaba rota. No quiere decir que porque lo que pasó conmigo, esto hubo un pum, se acabó. Eso no tiene nada que ver. Ian confirma que ya había intentado separarse. Bueno, no está enamorado. De cierta forma no da apertura a nada, ¿verdad? Pero como yo no me encuentro en ese estado. Yo lo he hablado con Denis y todo. De cierta forma puede ser que pasen ciertas cosas que al final uno se vea, por decirlo, es intentado. Denis resalta la falta de empatía de sus compañeras de casa quienes ya sabían lo sucedido. Sabían personas aquí y como mujeres no se ponen en mi lugar a comentarme las cosas, sino tras mis espaldas. Y aparte de eso me enoja muchísimo la alcahuetería de las personas y que en realidad me quieren ver la cara porque ven en realidad de una chica, ay, qué linda, qué tierna, qué todo. Pero en realidad me da coraje. O sea, sobre todo indignación. En fin, toda una novela. Lo evidente salió a la luz, pero esto trae cola. Yo amigas no tengo porque yo no confío en nadie, ¿ya? Y no simplemente por esta situación o por muchas situaciones. Si ella viene y viene con su afinidad de, ay, sí, somos amigas, esto, ta, 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 pero por detrás vas y dices muchas cosas, no esperes confianza de mi parte. Como dije en el video, me da muchísima pena que como mujeres se pongan en ese plan de alcahuetear en las cosas porque saben perfectamente de que tenía algo con guión, que hayamos tenido no problemas, pero como digo, o sea, nada es perfecto. La relación como tal, bueno, sin etiquetas existía, claro. Ella y yo éramos como un tipo de refugio porque convivíamos juntos. De pronto quizás no estás enamorado, de pronto puedes ser más vulnerable a algún tipo de situación, como tentación o algo así. Quizás yo no estoy en un momento emocional listo para estar con alguien y se lo he conversado muchas veces. Yo sé la clase mujer que valgo y nada, o sea, rogar amor, suplicar, respeto a una persona que en realidad no te la quiere dar. Y nada, como Ian dijo, tiene que trabajar en algunas cosas. Y bueno, fue la decisión que tomó con Rose, que se vio clarito en las cámaras y no, yo como te digo, o sea, yo no perdí nada. O sea, no perdí absolutamente nada. Hay fuertes declaraciones. A mí me queda una duda porque Denise decía que... Hola, Carlos. ...era amiga de Rose Carlitos. Bueno, esta duda también la tenemos tú y yo. La tenemos tú y yo. Denise dijo que era amiga de Rose. Rose dice que no es amiga de Denise y que inclusive no es amiga de Hipócritas. Uy, uy, uy. Entonces, la pregunta es, Rose, ¿ha sucedido algo antes con Denise para llamar o para decir esa palabra? ¿Te referías a Denise cuando decías que no te gusta que hablen a tus espaldas? O sea, bueno, buenas noches. La verdad, yo no tengo nada en contra de ella, tampoco busco tener nada en contra de nadie. Pero yo siento que sí hay que ser reales con todo, ¿no? Por ejemplo, yo soy real con la situación, yo no me escudo delante de una posición de víctima, ni decir, ay, no, qué pena. Porque no, la situación se presentó, tampoco hay que magnificarlo, yo ya lo dije, yo no me metí en nada, no interferí en nada. Y bueno, ya lo que se dijo está claro, lo que sucedió también está claro y no, no tengo nada en contra de ella. Pero la pregunta es, ¿son o no son amigas o fueron amigas? Ella habló mal de ti a tus espaldas porque ahí en la nota decías, no me gusta que hablen a mis espaldas y yo de alguien que hable a mis espaldas no soy amiga. Pero es que en general, yo no me especificaba solamente en ella y yo creo que ella también lo dijo en su nota. Que hay muchas personas que sabían supuestamente y lo de aquí, que eran amigas de ella y que nadie le dijo nada. Entonces, pero Rose, ella dijo específicamente que tú eras su amiga. Entonces, tú dices lo contrario, ¿cuál es la realidad? ¿Eran o no eran amigas? Había una amistad porque inclusive se comentaba de que se escribían, de que pues obviamente pasaban juntas en casa de combate. Todos pasan juntos en casa de combate y no quiere decir que todos sean amigas. Pero la pregunta es, ¿eran o no eran amigas? Somos compañeras de trabajo, nada más. Yo tengo una solamente mejor amiga y no tengo más. Ok, esa fue la manifestación de Rose, pero nos coge sorpresa porque nos acaban de llegar unos chats. Que los vamos a ver a continuación. Sí, bebita, igual me sentí súper incómoda porque no quería que este tipo de cosas que la gente hace para malintencionar las cosas, como que dañen cualquier tipo de amistad o relación. Porque tú sabes que la gente es así, c***. Entonces, por eso me molesté full. Y me molesté full cuando Ian me contó porque yo dije, c***. Entonces, quizás Denise es c*** o Denise quizás cree esas cosas y por eso no me escribió. Por eso yo pensé que no me habías escrito por lo mismo. Y por eso Ian era el que me estaba diciendo. O sea, yo no quería que eso genere problemas entre ustedes. Porque es incómodo, pues. Entonces, por eso me m*** y me m*** full. Y ahorita también escribía la samba y todo. Pero sí, que es la verdad, la va a bloquear y va a dejar la s*** así porque mientras todo esté bien, o sea, mientras tú estés bien y todo esté bien, la verdad que ya, me da igual. Así mismo fue con Zulay, cuando salí ese día con Rafa, que sí, que me escribían que por qué le quité a Zulay a Rafa, que Zulay que cuidado, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Pero también, por ejemplo, subo videos bailando con Zulay en TikTok y la gente comenta como que, y no, mira, hay una nueva fan de tu relación. O sea, c*** así, no entiendes, como saben perfectamente que ustedes son parejas, todos ustedes son parejas y yo soy la única como que no tiene pareja. Piensan que cualquier c*** que yo hago con los chicos es como para meterme o para dañar algo. Entonces, la gente es súper malintencionada. Y ya pues, pero a veces también uno se deja llevar por esas cosas y por eso quería saber que cómo estabas o cómo pensabas tú al respecto de todo esto. Porque es heavy igual, pero nada, igual me alegro, igual que esté todo bien y que nada, que seas consciente de que la gente es así y que crean esas situaciones para generar. Bueno, Denise, ¿qué fueron estos chats? Para que nos pongas un poco en contexto, ¿no? Bueno, buenas noches. Esos chats fueron también acerca sobre el tema de Ian, de que me habían llegado unos mensajes. Entonces, igual yo le dije a Rose que yo... ¿Esto fue, disculpa, antes, verdad, de lo sucedido la semana pasada? Fue un día después, creo. Creo que eso fue un jueves. Lo que sucedió fue un viernes. Ah, ok. Entonces, estos mensajes son del jueves. O sea, ya había un antecedente, ya había un rumrum. Ajá, ya había un rumrum porque obvio Ian hacía las carreras a Rose para llevarla a su casa. Yo obviamente confiaba en él. Yo dije, bueno, no hay ningún problema. Confiaba en Ian, confiaba en Rose. Yo dije, ya, está bien, perfecto. O sea, vayan. No había ningún problema porque yo traté como que dejar ese lado un poco tóxico, celoso, por decirlo así. Y dije, no, ¿sabes qué? Entonces confío en Ian. No hay ningún problema, que vaya. En el chat hasta le dije a Rose que igual no voy a hacer caso en un comentario porque hasta le dije, bebita, yo confío en ti. Y todo eso porque obvio, o sea, la considero. O sea, la consideraba muchísimo. Y nada, o sea, ella también dijo en el audio de que no piensa dañar ninguna amistad, ni nada, estoy aquí, y bueno, y... Entonces, ¿confirmó si había una amistad? Ella lo dijo en el audio. Por lo menos me consideraba. Entonces, hay un error, no sé si información entre ustedes dos, pero estamos escuchando que dicen que si eran amigas. ¿No eran unos amigas? Pero ahí dicen que sí. Ahora, ¿qué tiene que decir Rose? Porque ya hay evidencias, por así decirlo, en la que inclusive Rose le decía a Denise en un audio que no se preocupara por ella, que no, ella no sería capaz de hacer nada en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que pasó, Rose? A ver, yo aquí no voy a quedar mal ante ella ni ante nadie, ¿ya? Yo sé perfectamente mi posición y sé perfectamente lo que sucedió. Yo aquí considero a todos, no solamente a ella, ¿ya? Yo considero a todas las personas que están aquí porque son las personas con las que me rodeo todo el tiempo, ¿ya? Yo no me metí en nada. Le dije a ella que obviamente no se preocupara porque que yo no tengo entendido, ellos ya no tenían ningún tipo de relación. Yo no me metí ni dañé en absolutamente nada, ¿ya? Entonces, no tengo nada más que decirle ni responderle. Si vamos a hacer esto de que, bueno, ok, voy a producción y le muestro los chats para quedar como víctima y todo eso, entonces, contemos la historia completa. Porque en redes sociales, yo estoy quedando mal cuando ella no tiene ninguna posición de víctima. Que yo sepa cuando ellos empezaron su relación y han estado con otra persona. Y él estaba en una relación y ella se metió en esa relación. Y en esa situación, entonces, ¿quién era la otra persona? ¿Quién era la intrometida? ¿Quién era la que estaba metiéndose en una relación? Y ahora quiere venir a ponerse en un papel de que, ay, se metiste, ay, tú me consideras tu amiga y ahora estás haciendo esto. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Y ponerte en ese papel de ir y enseñar pruebas a producción. Si vamos a hacer las cosas bien, hagámoslas bien. Yo puedo traer aquí a la ex de Ian. Y que la ex de Ian le diga todas las cosas que tú también hiciste cuando se metiste en su relación. Ok. Rose. A ver, a ver. Hay que dejar algo claro. Pero primero, bueno, Denise no tenía ninguna relación de amistad con la ex de Ian. Y estamos hablando de lo que está pasando ahora. Creo que no hace falta buscar el pasado porque eso ya fue. Estamos hablando de lo actual, ¿ya? De lo que está pasando ahora. Y además la ex de Ian no está relacionada a combate. Ahora, tú sí, Rose. Ahora, la pregunta es, ¿tú afirmabas de que entre Denise e Ian no había nada? Lo acabaste de decir. ¿De pronto te dijo eso Ian o de dónde sacaste esa información? Es que no tengo que sacarla de ninguna parte. Todo el mundo se da cuenta de eso. O sea, las únicas personas que no se dan cuenta de lo que pasa aquí son las personas que obviamente están atrás de esa pantalla y ven lo que se muestra y se refleja en redes sociales. Las personas que conviven aquí y todo el mundo que conoce las situaciones aquí saben perfectamente cómo era todo y cómo se estaban manejando la situación y cómo era eso, ya. La cosa aquí, a quien tienen que preguntarle quién tenía o no la relación es a ellos. Yo no tengo nada que ver ya en esto. No hay ningún triángulo amoroso. Yo no tengo una relación con él, no tengo una relación con nadie y tampoco la busco. Así que no hay que magnificar las cosas. Sí, yo considero a todos aquí. A mí, a de ella, no soy. Y tampoco era necesario mostrar esos chats. Si te sientes bien haciéndolo para que tengas más credibilidad, está bien. Y dimensiono el tema de la ex de Ian, aunque no tenga nada que ver con el programa, es porque así son los ciclos de la vida y así es el karma. Tú te metiste en una relación, yo no me estoy metiendo en la tuya, pero así te va a pagar una persona con la cual te vas a meter en una relación cuando no era el momento en que lo hagas. Entonces hay que hacer las cosas bien. Yo, niña pequeña, no soy. Yo acepto mis errores. Lo que hice estuvo mal, pero hasta ahí lo voy a dejar. Yo no voy a continuar con absolutamente nada y tampoco darle más importancia a esta situación porque no es de mi interés. Bueno, tenemos las reacciones de los compañeros acerca que van a ser como una especie de jurado también, reaccionando a lo que ha pasado y ya está aconteciendo el día y la noche de hoy y ayer. Porque hay incluso comentarios que están totalmente a favor, obviamente, de Denise. Hay otros que están siendo protagonistas también de los rumores y otra gente que también fue parte de la solapada, como dice Denise. Así que tenemos muchísimo más todavía. Ya regresamos. Al volver.